Bien, tenemos identificado, por favor, Sijín, ayúdame con el, con Chapolo, es el alias de de la persona que nos está cometiendo los homicidios en TAMI, ya lo tenemos identificado, y hay un proceso, ahora sí vamos con el proceso trófico porque ya tenemos la persona que nos está identificando, lo que nos dice es que pertenece al ELN y son retalaciones entre ellos, ya lo podemos estar diciendo en el último homicidio que se nos presentó en el Villara y el TAMI, ya se identificó esta persona, obviamente está el proceso investigativo y ya la fiscalía tiene con nuestras unidades de Sijín para iniciar un proceso, ya contra una unidad, contra una persona, ya sabemos quién es. ¿Coronel es decir que las personas asesinadas tenían investigaciones judiciales? No, decimos la persona que está cometiendo los delitos, que tengan antecedentes o estén relacionados, eso lo dará la investigación, la persona que sí está cometiendo los delitos, sí tienen los antecedentes, sí los tienen, entonces ya por ahí ya vamos a guiar nuestra investigación, por ahí la vamos a orientar, verificar qué relaciones tienen las víctimas con ellos o con qué grupo de delincuencia, si lo llegasen a tener, ¿no? Si lo llegasen a tener, es un proceso investigativo que ya inclusive gracias a esta plena identificación que se pudo obtener el fin de semana, desafortunadamente con la emisión de este billar, pues podemos dar, digamos, no tanto un giro, sino una línea más, de más seguridad a la hora de la investigación y pues la idea es dar resultados. Necesito la pentonita, ¿dónde se encautó? Entame, eso fue, entame, entame, como le digo, a veces la utilizan para hacer show mediáticos que generen su sobra, que generen su sobra, que eso es lo que realmente afecta a nuestra población, son 76, 3 gramos, pero obviamente pues no es mucho por lo que le digo, eso genera su sobra, ¿qué se quiere hacer? Colocar una granada, un estabiliento, ¿para qué? Extorsión, por ejemplo. Coronel, pero es un explosivo, puede causar la muerte de un sobrino. Total, 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 3 gramos le pueden apuntar un dedo, total, total, yo le digo, ¿qué puede generar? ¿Qué está pasando a nivel nacional? Es el tema de que están utilizando esos explosivos para atentar contraestablecimientos, para generar su sobra y hacer cobros de extorsión, por ejemplo, que esa es otra información que pues estamos manejando en tanto. ¿Cómo ingresa ese explosivo de Venezuela o los grandes hombres? Hay diferentes cursos de acción, puede llegar del Casanari, también llega de nuestro hermano país de Venezuela, hay diferentes rutas, ellos tienen diferentes rutas, ¿qué es lo que pasa? O sea, le cogemos una y buscan la otra, ellos tienen más de 50 rutas en este sector por donde están metiendo no solo los explosivos, nos están metiendo también los estupefacientes, que es lo que estamos controlando. El último entró por la vía nacional, este de los 10 kilos, normal, normal. Entonces, obviamente el trabajo lo veníamos siguiendo, siguiendo, déjenlo que llegue. Y aquí lo tenemos.